Partir en mil trozos mi tiempo Y quedarme contigo este momento No quiero irme, no es justo Al final yo siempre me asusto Estúpida cara de bobo Otra mañana y menudo globo Se me fue de las manos otra vez Acostumbro a regresar del revés Es costumbre, no es ningún traspiés Dame el hombre, ¿qué me dices Andrés? Una llama en la noche se apaga Es mi vida y no me da la gana Voy en busca de mi extrañada La que me acompaña siempre en mis pasadas Patadas al tiempo y sin reloj Siempre llego tarde a la función Patadas al tiempo y sin reloj Hace tiempo que ha empezado la función Tan disfuncional como soy yo Dejo de pelearme y hago otra canción Dejo de pelearme y hago otra canción Gracias por ver el video